Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Dale, sal y cambe, que mi perro tiene encambre, si le da calambre, el R se lo llame. No son bravos, yo rajo melones, te me encabo, tírenme el café, que yo sigo haciendo dieta, tuyo lego. Yo te estoy queriendo, soy mago, papi, papi, yo la no te alejo, yo tos güey, oh, me llamo. Ya, 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 ya. Ahora que tú estás rebuscado, ¿no? Dale, 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 dale. ¿Cuántos son, papá? Dale, son como 70. Ahí está mi lo ven. Uy, pues claro. Claro, esa lo ponés. Sábalá, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, él era uno, te quedó encima el olor, y se le preguntó. ¡Tálicos! Títulos, diviéndolas juntamos a susiones y delanda, dla, da, los gallos en los programas ellos. Diós. Diós. Estáлон, del Arroja-Los se mueran ellos, Seguro que es 5.000 Seguro que es 5.000 ¿Tienes miedo? Es que no hay miedo, papi Seguro que es 5.000 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 A la casa de eso, se aleja de su exceso Y ahora es todo contra mí, que aquí todo se vale Y no iré solo a morir, cuando mi robo no te haré Vengan todos contra mí, que aquí todo se vale Y no iré solo a morir, cuando mi robo no te haré Vengan todos contra mí, que aquí todo se vale